Anders Bering Breivik, presunto autor del doble atentado en Noruega, comparecerá hoy ante el juez en Oslo a puerta cerrada. La policía pedirá ocho semanas de detención preventiva de forma excepcional, el doble de lo habitual. Breivik había solicitado la presencia de los medios y ha pedido llevar un informe en la audiencia. El acusado ha declarado a la policía que su objetivo era la exprimera ministra Gro Harlem Brundtland, que dio un discurso en la isla de Utoia el mismo día de la matanza, pero se fue antes de que llegase el presunto asesino. Según la defensa, Breivik, que quiere explicar al mundo por qué mató a al menos 93 personas, se declarará inocente porque cree que los crímenes fueron atroces pero necesarios. Este es su manifiesto, 1.500 páginas que colgó en la web antes de los atentados y que incluyen un diario con los pasos para realizar la bomba. En él se declara en contra del multiculturalismo y la difusión de la religión islámica y critica a España por acercarse a los países árabes. Breivik será sometido a un examen médico para determinar el estado de su salud mental.